Como ya no se encuentra Nicocristiano, Nicocristiano Nicocristiano Que no sé dónde pierdo y dónde ganó Que no sé dónde pierdo y dónde ganó Y dónde ganó pedir nuestro derecho Sin cobardía Sin cobardía Los pobres somos muchos Y hay mayoría Los pobres somos muchos Y hay mayoría Y hay mayoría Aunque en el mundo todo Viven con pena Por más que haya fortuna De mala buena Por más que haya fortuna De mala buena De mala buena Los que viven pensando Pasan por bueno Pasan por bueno ¿Qué? Están engañando Al que sabe menos Pero están engañando Al que sabe menos Al que sabe menos Los que trabajan menos Mejor se pagan Mejor se pagan Serán porque son buenos Pero empanadas Serán porque son buenos Pero empanadas Serán porque son buenos Pero empanadas Yo de eso no sé nada Pero discurro Que la carga pesada La lleva al burlo Que la carga pesada Por más que sea La carga pesada La carga pesada